¿Soltero? ¿Con enamorada? ¿Cómo es ese bobo? Está cuidadito, está muy bien. No, estoy comprometido ya hace como... 2019, 2019. Estoy con mi enamorada, tal vez. Y sí, estoy muy contento, estoy muy feliz. ¿Es celosa cuando te ven en los papeles? Este... Llegamos al distrito Miraflores porque hoy pasamos todo un día con Fausto Molina, Jota de Junta de Vecinos. Si quieren conocer un poco más sobre este joven actor, acompáñenme. ¿No tienes algo de comer? Ay, claro que sí, todo esto. Espera, espera. ¿Qué tal si mejor paramos un ratito? Ay, no, es que no puedo controlarme cuando estoy contigo, Jota. ¿Cómo llegaste a interpretar a Jota? Bueno, como todos, hice un casting virtual, lo hice con mi mamá. Gracias, mamá. Y le gustó. Así que pasaron semanas, me llamaron para el callback y aparente también les gustó un montón y quedé. Desde el inicio me decían que iba a compartir uña y mugre con el personaje de Cintia Cripo, con Genoveva. Y yo no tenía ni idea de quién era Cintia. Fue excelente poder trabajar con ella y tener la oportunidad de trabajar con un personaje como el de Jota. También creo que ha sido un regalazo. O sea, Cintia tú la ves en persona y es una energía, o sea, la mujer impone, pero así... Pero de ahí te das cuenta que Cintia es, o sea, es un amor de persona y me encanta. Era como una mamá. O sea, después de todo lo que yo he hecho por ti, este trabajo me ha traído más gastos que ingresos. Y yo siempre te fui leal. Tú fuiste una persona muy importante para mí. Pero es que voy a vomitar. Te lo aguantas que ahí no es botán. Pausto y Jota, ¿tienen algo en común? ¿Se parecen? En algunas cosas yo diría que definitivamente sí. En otras no. No creo que soy tan neurótico como el pobre Jota que se estresa por todo. Cuando te dan un papel eres chancón, te metes en el personaje y todo esto. Sí, intento hacerlo. No sé, o sea, creo que sí. Me gustaría decir que sí. ¿Soltero? ¿Con enamorada? ¿Cómo es ese vos? Está cuidadito, está muy bien. No, estoy comprometido ya hace como... ¿Cuándo? ¿2019? ¿2019? Estoy con mi enamorada. Salud. Y sí, estoy muy contento, estoy muy feliz. ¿Es celosa cuando te ves en los papeles? Este... Porque ella es actriz también. ¿No eres celosa? Déjemelo, déjemelo ahí. Ponchame bien Kevin a Fausto. Esa carita se nos hace conocida también. Eres hijo de Gonzalo Molina, un gran actor, reconocido actor. Siempre de chiquito he estado rodeado de este mundo artístico, un poco inevitable, creo, llegar a donde estoy. ¿Te han comparado con tu papá? O no mucho. Lo que más escucho creo es... Tú eres el hijito de Gonzalo Molina, igualito, igualito, igualito. El protagonismo lo tiene Fausto. ¿Qué siente usted? Muchísimo orgullo, además como debe ser, ¿no? Él es protagonista de su vida. Nos dejó fríos cuando nos dijo que quería actuar. Pero, pucha, estamos acá para apoyarlo, para que él haga la... Aquello que lo haga feliz. Cuando hizo el casting, que lo hizo con su mamá, yo creo que había salido de viaje, había algo... No estaba acá en Lima. Entonces le digo, mándame, te doy alguna nota, de repente, algo que quieras mejorar. Me lo mandó y le dije, no tengo nada que decirte. Está estupendo. Unas palabras entonces a tu hijo que está explorando el mundo de la actuación. ¿Qué le dirías? Ay, Dios. Lo primero es que lo quiero muchísimo. Que quede mi corazón y a mí, para lo que él necesite y para lo que él desee. Y lo otro es que nunca deje de explorar cosas nuevas, ¿no? Creo que en el momento en que un actor o una actriz creemos que ya lo hemos logrado o que ya hemos alcanzado algo, mueres. ¿Qué pasatiempos tienes en tus ratos libres, así? ¿Qué te gusta hacer? Videojuegos 24-7. Definitivamente. Leer. Me gusta mucho leer. Y últimamente estoy bajando a la playa, aprovechando que vivo cerca al mar. ¿Eres surfer también? ¿Así le metes sus bolitas o eso? Mira, yo, por favor, yo sé que no tengo el físico de un surfer, pero me traes mal y todo. O sea, re, amor. No te creo. Si no me traes una tabla, no te voy a creer. A ver, la, 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 la tabla. A mí no solo la tabla. Pero esta vez nuevecita la usas. A veces. ¿Y ahora dónde estamos? Bueno, ahora estamos... Te he traído acá porque me voy a preparar para mi función de lo malo. Es una obra de teatro que estoy haciendo acá en el FAE, en el Festival de Artes y Ciencias de Lima. Este, y hoy nueve, ya es mi última función. Así que los invito a todos a que, a que vengan a, a verme acá, este, al, al Centro Cultural de España en Lima, a las ocho de la noche. Te dejamos para que hoy día la rompas en tu función. Muchas gracias. Muchas gracias por pasar un día con nosotros. Cuídate. Nos estamos viendo. ¡Gracias por ver el video!